Cuando, cuando, cuando quieres sexo siempre me llama Siempre me llama Siempre me llama Siempre me llama Cuando paso a buscarla nunca, nunca se tarda Se pone nerviosa cuando le piso la espalda Mucho más cuando meto mi mano en su falda Al otro lugar, un poco de su perda Siempre me llama Cuando quieres sexo siempre me llama Siempre me llama Cuando quieres sexo siempre me llama Imagínate si soy su hombre Que tiene tanto mi nombre Lo más que me gusta, lo más que me gusta Conmigo esta identidad No tiene nada de tu vida Tú me digas treinta y seis, veintiséis, treinta y seis Esta ley es mi chori, bebi nori, ella es fin ok Pregúntale quien la pone a ver la estrella Y ella te va a decir que soy yo Cuando, 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 cuando paso a buscarla nunca, nunca se tarda Se pone nerviosa cuando le piso la espalda Mucho más cuando meto mi mano en su falda Anoto al lugar, un poco de su perda Siempre me llama Cuando quieres sexo siempre me llama Siempre me llama Cuando quieres sexo siempre me llama Siempre me llama Siempre me llama Cuando quieres sexo siempre me llama Siempre me llama Siempre me llama Cuando quieres sexo siempre me llama Me llama Él te va a decir que sí Siempre me llama, siempre me llama Siempre me llama, siempre me llama Ventre tu mamá, le quito la ropa, me quito la puma Le quito la ropa, le quito la ropa Le quito la ropa, le quito la ropa Más de lo que le gusta, más de lo que le gusta Y le doy, doy más, y le doy, doy más Más de lo que le gusta, si no se me ocurre más